Si vos te juntás con un médico en una reunión, con un asado con médicos, seguro estás hablando de pacientes. O sea que desconecta más o menos. Yo soy el doctor Esteban Ruiz Relo, soy el subjefe del servicio de emergencia. Hoy viernes estamos acá en nuestra sala de urgencias, lo que nosotros llamamos shock room, donde recibimos a aquellos pacientes críticos. Según nuestro algoritmo de trabajo, nuestra clasificación de riesgo, el paciente que ingresa a este sector es el paciente cuya vida corre peligro. Aquel paciente que requiere una atención inmediata, porque sabemos que si no recibe una atención oportuna y dirigida a su problemática en esos primeros minutos, su vida corre peligro. Hoy, como les decía, viernes estamos de guardia con el doctor Pablo Malcusi, clínico que se sumó a nuestro equipo recientemente. Estamos con la doctora Carolina Grudki, residente del tercer año de nuestro hospital de clínica médica. Nuestro labor empieza a las 8 de la mañana. En general, lo que estamos tratando de hacer desde hace un tiempo ya es desandar este camino de la guardia de 24 horas continuadas. Obviamente el cansancio es la premisa. Uno no funciona bien de la misma manera a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche. Así que también la intención a la hora de organizar un servicio que pueda brindar calidad de atención para los pacientes, seguridad, tanto para el paciente como para el profesional. Entonces, estamos desandando ese camino de la guardia de 24 horas. Así que entramos a las 8 de la mañana. En general, los médicos que hacemos emergencias nos vamos a las 8 de la noche. Hacemos jornadas de 12 horas. Algunos también hacemos jornadas de 12 horas. La labor empieza a las 8 de la mañana con lo que se llama el pase de guardia. ¿Qué es el pase de guardia? Los médicos que estuvieron la noche anterior hacen un relevamiento de los pacientes que hay en el servicio, hicieron todas las atenciones que corresponden y también sucede que algunos pacientes quedan en la observación. En nuestro servicio nosotros disponemos con 5 camas de cuidados intermedios para aquellos pacientes que requieran una observación, que su patología nos demande tenerlo cerquita, les digo yo, para controlar su evolución y eventualmente definir el curso de esa patología. En general, lo que intentamos hacer es dividirnos la atención de aquellos pacientes según la asignación de roles de cada médico. Como les decía, nosotros trabajamos en un score de puntaje que clasifican a los pacientes según el riesgo de vida, en pacientes críticos, en pacientes que requieren atención urgente, en pacientes que tienen alguna patología de demanda ambulatoria. Entonces, a su vez, nosotros también dividimos los roles de atención de los médicos, el médico que se va a encargar de aquellos pacientes críticos, el médico que se encarga, el médico o la médica que se encarga de aquellos pacientes que están en internación, que están en la observación, y uno inmediatamente ya empieza a asistir al paciente que consulta, digamos, a la puerta. En general, todo lo que contaba Esteban, apunta más que nada a los pacientes que ya están internados, que ya están estabilizados, pero lo que voy a comentar es un paso que parece en cualquier momento, de hecho en cualquier momento puede pasar, que un paciente con una urgencia, con una emergencia, concurre al hospital, rápidamente es, digamos, es identificado por el servicio de enfermería que está haciendo triage, y en general muchas veces pasa directo a este lugar donde estamos, que es el shock room, el lugar de emergencias, donde ahí lo que se intenta inicialmente es estabilizar, digamos, lo que es la vía aérea, la parte respiratoria, la parte cardiovascular, e ir indagando y tratando de cifrar qué es lo que está descompensando al paciente, para, bueno, como bien comentaba Esteban en alguna otra oportunidad, esos primeros instantes son los más importantes, porque muchas veces de esos primeros minutos depende la evolución posterior del paciente. Entonces, eso, digamos, en la urgencia, son esos primeros minutos, que muchas veces se llaman los minutos de oro, ¿no?, que ya sea en un cuadro infeccioso, en un cuadro cardiovascular, en un cuadro cerebral, depende, digamos, la patología, esos primeros minutos es donde uno empieza, por un lado, de estabilizar los signos vitales del paciente, y por otro lado, de ir determinando cuál es la causa que lo llevó a ese peligro de salud. En mi caso en particular, de chiquito, mi mamá me preguntaba qué iba a hacer, yo ya decía que quería ser médico, capaz que sin saber demasiado de qué se trataba, y bueno, fue a transcurrir por la facultad, después elegir, digamos, seguir especializándose, en mi caso en clínica médica, hacer una residencia donde uno se continúa formando, y ahí, bueno, empieza a tener este contacto con el paciente, ya lo empieza a ver, digamos, donde uno se da cuenta que realmente el paciente de alguna u otra manera deposita su confianza y su salud, que es algo muy valioso en uno, para que uno, digamos, o en este caso, el servicio del hospital pueda brindarle una ayuda, entonces, bueno, es algo muy gratificante cuando uno puede ver que hay resultados respecto a eso, o sea, que un paciente que viene por un malestar, en general decimos, nadie viene a la guardia porque se siente bien, viene por un malestar, una dolencia, a plantearnos una dificultad, y que entre todo el equipo, en conjunto con el paciente también, podamos lograr estrategias, brindarle una respuesta, y que en algún tiempo, ya sea corto o largo, poder ir subsanando ese dolor, ese malestar, y bueno, eso realmente es lo gratificante. A veces toca que es más agudo, como una emergencia, a veces algo más crónico, algo para seguir por consultorio, algo para seguir unos días en observación, pero de todas, el objetivo siempre es lograr, digamos, una manera, ese bienestar, y tratar de ir resolviendo, en conjunto con el paciente, esos problemas que nos viene a plantear. Si vos te juntás con un médico en una reunión, con un asado con médico, seguro estás hablando de pacientes, o sea que desconecta más o menos. Pero nada, no, en general sí, uno aprende, a veces uno realmente se queda por esta empatía, porque uno está trabajando con personas, queda esta preocupación, o che, cómo salió al laboratorio de tal persona, cómo evolucionó tal otra, a veces esas preguntas están, pero en un justo equilibrio que nos permite también, desenvolver otras actividades de la vida. Pero sí, queda eso de un compromiso con el paciente, creo yo, que es lo que mantiene esa conexión. Por ahí no tanto de, digamos, del hospital en sí, sino de haber, del compromiso de saber cómo le fue al paciente que vos estuviste compartiendo. ¡Gracias!